El presidente Juan Manuel Santos entregó este viernes el balance del plan de choque de seguridad ciudadana implementado durante 90 días por la Policía Nacional y las autoridades de 12 ciudades del país, entre estas Villavicencio, quienes siguieron a través de una videoconferencia al mandatario nacional. Santos Calderón anunció que la presencia de la Fuerza Pública será redistribuida y focalizada en los puntos donde más se requiere, ya que los recursos son limitados. El resultado ha sido muy positivo. Fuimos analizando ciudad por ciudad y pudimos constatar que el plan dio unos resultados muy positivos y nos permitió identificar y aprender unas lecciones que vamos a seguir aplicando hacia el futuro. Además, propuso que el plan choque se mantenga como una medida permanente, ya que si bien se presentó un avance en las cifras de seguridad, aún hay que mejorar en la percepción de la ciudadanía sobre la misma. Yo pensaría que este plan de choque, en cierta forma, debería convertirse en una especie de plan de choque permanente. ¿Qué hemos aprendido? Que focalizar la acción en ciertos delitos produce resultados. ¿Qué hemos aprendido? Que focalizar la fuerza pública en ciertas zonas produce resultados. ¿Qué hemos aprendido? Que ir detrás de las estructuras es mucho más efectivo y es lo que corresponde, si queremos ser efectivos en el largo plazo, que ir detrás de los individuos que están al servicio de esas estructuras. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que no persigamos también a los individuos que están delinquiendo. Desde la capital del Meta, el acto fue seguido por el comandante de la Regional 7 de Policía, el comandante de la Metropolitana de Villavicencio, el director seccional de Fiscalías, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y la directora de Seguridad de la Secretaría de Gobierno Local, Cristina de Los Ángeles. Esta última indicó que en la ciudad hubo una reducción de las conductas criminales de un 24%, producto del trabajo coordinado por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga, la Fuerza Pública y la Fiscalía. Los resultados fueron muy importantes. En el caso de Villavicencio tuvimos una disminución de los delitos del 24%. Para un periodo tan corto son resultados que no se logran fácilmente. En el informe entregado por las autoridades, la Policía Nacional elaboró un ranking de las 12 ciudades donde se concentró el plan Choque, de acuerdo a los índices de disminución de criminalidad. Allí sorprendió la ciudad de Villavicencio, que registró una disminución del 24%. Estamos contentos, pero no satisfechos. Nos falta mucho trabajo. Seguiremos trabajando, seguiremos poniendo nuestra amabilidad, nuestro corazón de policías, más que todo de Villavicencio, de Llaneros, para seguir trabajando por esta ciudad. Nos sentimos orgullosos y cada día que trabajamos nos sentimos más orgullosos de vivir en Villavicencio. En definitiva, el plan Choque contra la criminalidad implementado por la policía en 12 ciudades del país dejó un balance positivo, razón por la cual la estrategia se extenderá y será permanente.